Hola niños, ciencias, recursos naturales no renovables. Estos recursos son los que se producen lentamente y también se agotan a medida que se van usando. Si no son como los naturales que nunca se van a acabar, no, estos sí se pueden acabar. Según el uso que se les dé a estos recursos, se clasifican en dos, en energéticos y en no energéticos. Los energéticos son recursos que almacenan grandes cantidades de energía que liberan cuando arden. O sea, almacenan energía y la liberan cuando arden. Se denominan combustibles. Los más importantes son los combustibles fósiles. Estos combustibles se encuentran atrapados en las profundidades de los continentes y también bajo el fondo marino. Incluyen el petróleo, el carbón y el gas natural. Ya vamos a ampliar un poquito la información. En cuanto a los no energéticos, son sustancias sin vida que se encuentran en el suelo, en la superficie de la tierra, en la superficie sólida de la tierra, o sea, de la corteza terrestre como tal. Y la mayoría de estos recursos son minerales. Entonces, miremos un poquito sobre los no energéticos. En este grupo, encontramos materiales que se emplean en la elaboración de objetos y que no se usan para producir energía. Los energéticos sí se usan para producir energía, los energéticos no. Los minerales se usan principalmente como fuente de metales, que son materiales que conducen calor y electricidad. Con ellos se elaboran los electrodomésticos y las máquinas. Ustedes han visto que los cables, por ejemplo, son conductores de electricidad. Los abonos, que son nutrientes que mejoran la calidad de los cultivos, también hacen parte de este tipo no energético. Los materiales de construcción, como la arena, como la grava, como el yeso, el cemento. También los materiales para la joyería, como el oro y la plata, que se moldean para elaborar cadenas, anillos y aretes. Estos son adornados con piedras preciosas, como esmeraldas, rubíes y diamantes. Entran dentro de los minerales. Las piedras preciosas, el oro, la plata, el yeso, la arena, la tierra para los cultivos, el agono. ¿Listo? Y los metales. Ahora, con respecto a los energéticos, tenemos el carbón, el gas natural y el petróleo. Miremos. El carbón es sólido y es de color negro. Ustedes han visto carbón, ¿cierto? Se usa cuando uno va a hacer asados. Sí, se usa para prender el fuego. Se utiliza para generar calor y electricidad. Si está cerca de la superficie, se abren canteras o grandes excavaciones a cielo abierto. Si está a gran profundidad, se excavan minas conectadas con la superficie por túneles. Esas son las formas de extraer el carbón. ¿Cómo se usa para poder generar calor y electricidad? Son energéticos. ¿Listo? El gas natural es gaseoso. Se utiliza en los hogares para cocinar y calentar el agua de la ducha, también para generar electricidad, para cocinar los alimentos. Bueno. ¿Cómo se extrae el gas natural? Introduciendo tubos en la tierra. En ocasiones sale la superficie por su mismo. Se transporta por tubos que constituyen un sistema de transporte llamado gasoducto, ¿sí? Que es el que permite, a través de estos tubos, es que llega a nuestra casa el gas. Y por eso cuando abrimos la estufa, ahí hay gas y podemos cocinar. Bueno, los papás. Y el otro, el recurso no renovable es el petróleo. Es un líquido espeso de color negro. Se procesa para obtener combustibles para autos y aviones, entre otros. Se obtienen de él materiales como los plásticos y los betunes, que también es negro, que es de lo que se le echa a los zapatos negros, ¿sí? ¿Cómo se extrae el petróleo? Se extrae introduciendo tubos en la tierra, se emplean máquinas que lo llevan a la superficie y se transporta mediante tubos que forman un sistema de transporte llamado oleoducto. Si el petróleo, si el gas natural, si el carbón, si las piedras preciosas, el oro, la plata, si el abono, si los metales. El cemento, el yeso, todo eso se acaba, no se puede volver a buscar, no se puede volver a sacar. Se acabó porque son no renovables. Quiere decir que si no los usamos bien, se van a acabar para siempre. Porque no son como los renovables que siempre habrá, siempre va a haber, porque salen de la naturaleza, ¿listo? Estos también, pero con la característica de que no se renueva. Bien, entonces, ahorita en clase, por favor, van a desarrollar esta página, la página 35. ¿Listo? Ustedes como son niños de tercero van a leer muy bien, aunque yo les voy a explicar por encimita. Dice, une con una línea al recuadro y las imágenes relacionadas con la información escrita. Aquí les van a dar una información. Y ustedes van a unir, ¿cuáles de esos cuatro recuadros hacen parte de esta característica? Solamente los que la cumplen, los que no, pues no. ¿Listo? En la segunda imagen dice, observa la imagen, un conjunto variado de piedras preciosas y luego responde en tu cuaderno las preguntas. ¿Qué tipo de recurso natural son? ¿Renovables o no renovables? ¿En qué se diferencian unas piedras preciosas de otras? Ahí tienen que mirar el color y las formas. ¿Para qué podrías usar las piedras preciosas? Lo acabamos de ver ahorita. Y el punto número tres es marcar con una X los productos que son elaborados con metales. ¿Sí? También los acabamos de ver aquí en clase. ¿Sí? ¿Qué productos creen ustedes que se elaboran con metal? Ahora, tengan en cuenta que acá hay unos que se elaboran con plástico y otros con madera. ¿Listo? Los de metal son los que son como de aluminio, como de acero. ¿Listo? Tengan por favor en cuenta eso. Y de tarea y van a desarrollar esta página, la 137. ¿Listo? Entonces, vamos a poner la tarea. Niños, quiero aprovechar para decirles algo. Ustedes son niños de tercero. ¿Sí? Y estamos en el último periodo. Este periodo es supremamente definitivo. Porque de sus calificaciones y de su proceso, se va a determinar si ustedes pasan a cuarto o si tristemente tendrían que repetir todo lo visto en tercero. Yo quiero pedirles el favor, que se los he dicho muchas veces, que por favor me hagan las actividades completas. Porque las evidencias que me están mandando me llegan incompletas y no me están llegando las... me deben muchas evidencias. Para mí es muy difícil poder llevarles a ustedes el proceso si no me colaboran con las evidencias. ¿Ok? Sí me están enviando, pero no me están enviando completo. Entonces, es como si no me estuvieran mandando. ¿Vale? Porque las cosas incompletas realmente no... pues no funcionan. Entonces, yo quiero pedirles, por favor, que se esfuercen un poquito más y se pongan al día con las evidencias. ¿Vale? No me presentaron quiz, ni de matemáticas, ni tampoco de español otra vez, como en el segundo periodo. Me preocupa. ¿Por qué? Porque ustedes son niños de tercero. Y tercero es un grado supremamente exigente. Así que yo sé que ustedes tienen las capacidades absolutas para poder sacar adelante este grado. Así que, por favor, necesito su máxima colaboración. ¿Listo, mis niños? Entonces, por favor, cualquier pregunta, me avisan. Y bueno, esto fue la clase de ciencias el día de hoy. Chao.